¡Está video, eh! ¡Está video! ¡Está video! ¡Está video! ¡Venga, Cham! Otra copa ¡Venga, Cham! ¡Venga, Cham! ¡Venga, Cham! ¡Tita la cara de susto esa, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Venga, ven! ¡Chao! ¡Venga, Mont ! ¡Voy era el amor, etwas antes! ¿Cuántanto habtia? ¡Vimento! ¡Valet нет! ¡No hayininfestamsh 그렇죠! ¡Chao! ¡Dios!